Chamaquil y sus amigos han subido a la azotea y de pronto Chamaquil tiene una tremenda idea. Tengo un secreto Camila, tengo una sorpresa Iván. ¿Saben hoy quién cumple años? Mi amigo el doctor Durán. ¿Y cuántos cumple? Es mayor. Durán es, yo me doy cuenta, relativamente joven, entre 60 y 70. ¿Y por qué no lo llamamos y así lo felicitamos? Dale, dale Chamaquil, llamemos a Durán ya. ¿Quieres que te diga el número? Ya, ya me lo sé, papá. ¿Y qué vas a regalarle? No lo sabes todavía. ¿Qué va a ser este poema? Lo mío es la poesía. Por favor, está Durán, el de la televisión. Dígale que es Chamaquil con su felicitación. Hola, soy yo, Chamaquil. Escúchenos, por favor. Solo queremos decirle... ¡Felicidades, doctor! Y está. ¡Equelecuá! Si alguien merece un poema, es nuestro Durán, papá. Y con esta especial felicitación, doctor. Y unas lágrimas en los ojos. Así es, lo veo emocionado. Agradecemos mucho a Chamaquil, a Muma, al padre, a Tincremata, que realmente me han dado este gran regalo en el día de hoy. Se los agradezco de corazón. Un regalo que, sin duda alguna, también viene acompañado hoy con el mensaje de prevención. Ya lo ha dicho en conferencia de prensa nuestro experto. La conciencia y la disciplina es el mejor regalo en esta jornada, viernes 4 de junio. De esta forma, estamos poniendo punto final con la felicitación reiterada, doctor, de nuestro equipo de prensa. También a nuestra directora Lilian Lee. Y mañana nos vemos para seguirle contando, como cada jornada, lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Gracias.